Hola, ¿sabías que con el Centro Comercial Conveima podemos ganar y disfrutar en familia un Chevrolet Onix LTZ? Por compras de 50 mil pesos, el 3 de febrero participamos en el sorteo de un Chevrolet Onix LTZ para ir de compras, de viaje y disfrutar en familia. Los premios del Centro Comercial Conveima son para todos. Aplican condiciones y restricciones.